Nosotros somos las cuatro carreras que presenta Ingeniería. Ingeniería Química, Mecánica, Electricista y Telecomunicaciones. Básicamente lo que trajimos fue todo lo que sea visible o llamativo a los chicos para incentivarlos a estudiar Ingeniería, que son carreras del futuro. En cuanto a Ingeniería Química se trajo cosas impresas en 3D para todo lo que tenga que ver con los equipos que tenemos en las fábricas. Los sectores en donde podemos trabajar en un futuro una vez recibidos como ingenieros. Y bueno, explicarles más o menos básicamente a qué nos dedicamos en un futuro. Tanto que se puede trabajar en relación de dependencia, investigación, en lo que uno realmente quiera. Las carreras de Ingeniería tienen bastante salida laboral. ¿Cuál ha sido la respuesta de los chicos, de los jóvenes que se han acercado hoy? Estamos bastante entusiasmados porque vemos que les llama bastante la atención, nos consultan qué es, a qué se dedican, tocan, tocan mucho, todo lo que es imágenes o les llama la atención y preguntan. Así que con el equipo estamos bastante conformes y contentos de poder enseñar lo que nosotros aprendimos en nuestra universidad. Tuvimos una respuesta muy favorable de los jóvenes y también tenemos la posibilidad de llegar a ellos para romper el estigma de que en la Facultad de Ciencias Económicas únicamente es matemática. Entonces nosotros rompemos con el estigma de que no somos ni licenciados en matemática ni profesores en matemática, pero sí que nuestras disciplinas necesitan de la herramienta para generar modelos que después nosotros nos permiten tomar decisiones en el área empresarial. Así que bueno, nosotros venimos a mostrar no solo las carreras básicas de las ciencias económicas, contador público, licenciatura en administración y licenciatura en economía, sino venimos a ofrecer una nueva tecnicatura que va a comenzar a regir a partir del año que viene, del 2018, que es una tecnicatura en agropecuaria y agroalimentación, que tiene la particularidad de vincular asignaturas de agronomía veterinaria con ciencias económicas.